Móstrame tu paisaje La vida Te llevo De viaje Tu danza Haceme volar en la zamba Déjame sentir que yo vuelo Me entrego y quiero besar tu pañuelo Haceme volar en la zamba Déjame sentir tu pañuelo Me entrego y quiero besar tu pañuelo Las palabras agradecidas Las miradas sinceras Los misterios La vida Encuentro Haceme volar en la zamba Déjame sentir que yo vuelo Me entrego y quiero besar tu pañuelo Haceme volar en la zamba Déjame sentir que yo vuelo Déjame, déjame rozar tu pañuelo El encuentro Por lo tanto Lo elected Llame ¿Qué será? s